Como que a poco más de un mes de que se reanudaron las clases presenciales en escuelas de este puerto, autoridades escolares de nivel primaria de la zona 36 reportaron un total de 10 casos activos de coronavirus COVID-19, de los cuales 8 corresponden a estudiantes y 2 a maestros. La supervisora de la zona 36 de educación primaria de la Secretaría de Educación, la maestra Guadalupe del Pilar Ancona Méndez confirmó este fin de semana que esta es la cifra reportada hasta ese entonces y señaló que a diario tienen actualizaciones en torno al número de estudiantes y maestros que son afectados por esta enfermedad. En todas las zonas tengo como 8. 8 y maestros? Ahorita ninguno más 2 sospechosos. Bueno, acá nos informan que hay uno con COVID. Son dos sospechosos. ¿Por qué digo sospechosos? Porque cayó el hijo. Ajá. Y como están en la casa sin cubrebocas, lo más seguro que es que sí. Se les da un espacio que se llena el protocolo donde se les envía al médico, se espera el periodo de que se le pueda hacer la prueba y a partir de la prueba se empieza a contar como positivo. La profesora tiene a su cargo un total de 10 planteles de educación primaria de Progreso, Chelem y Chuburnapuerto. Señaló que en todos los casos se han seguido los protocolos sanitarios, pero a pesar de eso se registran casos, pues muchos contagios no ocurren en la escuela, sino en las casas. La maestra Ancona Méndez añadió que hasta el pasado fin de semana había dos salones cerrados en su zona, uno en la Candelaria Ruspatrón y otro en la primaria Mártires de Chicago con sus dos maestras y respectivos alumnos en cuarentena con el fin de esperar a que pasen 14 días y determinar si están o no contagiados. Por último, la supervisora señaló que de 3.250 niños que pertenecen a los 10 planteles de la zona 36, solo un 12% asiste a clases de manera presencial, es decir, unos 425 estudiantes, según dijo, pues el resto toma clases en la modalidad en línea o a distancia. ¡Gracias!